Hola, muy buenas futuros diamantes, bueno, hoy os traigo un consejo más para subir de división el cual ya no es para subir de división, sino que sería un consejo para mejorar como jugadores realmente este consejo os lo va a ayudar muchísimo si queréis realmente mejorar y os aconsejo que lo apliquéis aunque sea, mira, lo podríais aplicar cada vez cada mañana antes de... o sea, como cada mañana o cada día antes de vuestras primeras partidas del día os vendría muy muy bien, aparte para calentar, para realmente mejorar un poco y esto básicamente se trata de mejorar los last hits last hitar bien hace la mayoría del juego, o sea, si tú eres una persona que sabes no fallar last hits y simplemente te dedicas a farmear los 10-15 primeros minutos simplemente ya sin tragar, o sea, ya no hace falta ni que sepas tragar pero simplemente te dedicas a farmear, a farmear, a farmear y no fallas ningún last hit y el otro en cambio, fácilmente, depende que los estéis si estáis en bronce van a fallar más de la mitad de los last hits si estáis en plata quizá van a fallar el 40%, en oro el 30%, en platino así, el 20%, en diamante, no sé cada vez van a fallar más, básicamente la cuestión es last hitar bien, es algo muy muy importante last hitar te da muchísimo 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 oro es más importante farmear bien que los kills realmente 15 creeps equivalen, o sea, 15 last hits de minions equivalen más o menos al oro de una kill por lo tanto, hay que aprender a last hitar y cómo se pueden mejorar esos last hits es algo que, bueno, se mejora con la práctica, obviamente pero la mejor forma realmente de mejorar esos last hits no es jugando, 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 jugando que también, pero lo que tenéis que hacer es crear una custom vais aquí a play, custom game, create y os creáis una custom jugando ni contra bots o sea, jugando solos realmente, os creáis aquí la partida y os metéis completamente solos y lo que tenéis que hacer es meteros en un campeón en el cual queréis entrar los last hits en plan, bueno, pues si queréis entrar los last hits en Darius entráis en Darius, si queréis entrar los de estos en Jinx en el campeón que queréis entrenar y entráis pues con runas de AP mismo en plan, veis aquí, AP algo que no os vaya a ayudar a last hitar, ¿vale? en plan, como algo que te aporte 0 de daño, 0 de ataque speed y que vayas a realmente last hitar en problemas y entonces, bueno, pues entras también sin maestrías borras todas las maestrías y entras sin runas ni maestrías, digamos y vas a last hitar entonces, bueno, pues con ese campeón te tienes que intentar last hitar en esos 10 primeros minutos de la partida hasta el minuto 10 intentar no perder ningún last hit obviamente vas a perder alguno quizá eres buenísimo y no pierdes ninguno pero mientras estás haciendo eso te aseguro que estás mejorando muchísimo entonces tú tienes que jugar concentrado en no perder ningún last hit aunque no os lo parezca, de esa forma vais a mejorar muchísimo los last hits esto se va a hacer mejorar muchísimo como jugadores y por lo tanto, como vais a mejorar como jugadores vais a acabar subiendo elo podría os decir una cosa la forma de subir elo no hay una táctica secreta la forma para subirlo es mejorar como jugador y mejorar los last hits es una cosa muy importante para mejorar como jugador también os digo que si en vez de mejorar los last hits con X campeón queréis mejorarlos con todos los campeones en general entonces lo que os recomendaría es que jugaseis campeones que sean complicados de last hitar en plan, por ejemplo, con Vladimir es muy complicado last hitar sin runas y sin maestrías con, por ejemplo, Anivia también lo pasaríais bastante mal y por ejemplo, bueno, Kartus ya es demasiado complicado directamente os he recomendado Anivia, Kartus o incluso Lissandra mismo también estarían bien para practicar esos last hits y bueno, pues eso es básicamente todo realmente espero que os sirva este vídeo espero que lo apliquéis realmente porque ya os digo son cosas para la gente que realmente quiere mejorar como jugadores no gente que quiere mejorar simplemente viendo un vídeo que dure dos minutos y que le digan el secreto para subir a channel game gente que realmente se esfuerza que quiere mejorar entonces para mejorar hay que esforzarse un poquito y esta es una forma muy, muy, muy eficaz de mejorar los last hits y espero que lo apliquéis y que lo mejoréis y nada espero que os haya gustado este vídeo recordad que si os ha gustado no olvidéis suscribiros no olvidéis darle a like y bueno pues más adelante seguiré haciendo más vídeos de esto más vídeos de de consejos para subirlo y de división y espero que os sirvan y nada hasta la próxima chicos